qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para hablarle de dos temas que están emparentados en la forma y no en el contenido por un lado tengo a juan francisco del gallo estrada que deshoja la margarita a quien enfrenta sor rubisay o renuncia al cmb y va directamente contra chocolatito eso está allí digamos en la cuerda floja y por el otro lado el caso de ryan garcía como ustedes saben es un examen a luke campbell se le encontró coronavirus no va a poder pelear el 5 de diciembre y la pelea entre ambos se postergó para el mes de enero esto implica digamos un hecho crucial para da son porque ese día en la pelea con ryan garcía se iba a realizar el gran lanzamiento la gran expansión de la aplicación de da son hacia 200 países ya solamente un dólar con 99 digamos que en otras circunstancias esto no provocaría ningún tipo de sospecha o sea se le encuentra coronavirus a uno de los púgiles como ha pasado en otros en otras peleas pactadas se suspende la pelea todo bien pero coincidentemente luke campbell pertenece a eddie herm y ryan garcía es de golden boy pero está allí bajo la gente de canelo álvarez en cierta medida es casi del canelo team porque es pupilo y además es su gran admirador de canelo o sea está vinculado a canelo está ryan garcía y luke campbell está vinculado a eddie herm recuerden este dato porque vamos a volver a él ahora vamos a digamos a cómo fue todo el proceso de lo que ha ocurrido con canelo álvarez en medio de este litigio que empezó y terminó mal para canelo es decir parece que no hay la demanda cayó recuerdan ustedes cuando empezó la demanda cuando empezó todo este problema uno de los primeros que reaccionó fue stephen espinoza el presidente de operaciones de showtime de inmediato levantó la mano y si canelo sale de esta gente nosotros estamos ahí y nos gustaría tenerlo o sea ya demostró el interés uno en aquel momento dijera bueno fue solamente interés no no fue interés en aquel momento ya comenzaron en teoría las negociaciones al poco tiempo pasaron digamos algunas semanas en lo que el litigio va y viene surge la información que nosotros la divulgamos adelantadamente en uno de nuestros vídeos se filtró la información de que canelo álvarez estaba a punto de convertirse en agente libre y para el 19 de diciembre volvería digamos con todas las luces encendidas a reanudar su carrera enfrentando al mejor rival de las 168 libras y ya se señalaba que ese mejor rival era khalem plant el campeón 168 de la fib por coincidencia un boxeador vinculado directamente con showtime a través de pvc con quien tiene el contrato de representación pues bien se confirmó días más tarde en la noticia oficialmente a través de un comunicado y firmado por eddie reinoso del canelo team se confirma de que era verdad canelo álvarez será agente libre y el 19 de diciembre está se está negociando que vuelva a enfrentar al mejor campeón de las 168 libras evidentemente era khalem plant también trasciende a través de cuentas varias cuentas de twitter de gente vinculada a khalem plant que el mismo viene desde hace ya varias semanas trabajando duro en su campamento porque ya pronto va a tener una pelea es decir estaba todo listo lo que había anunciado stephen espinoza se estaba cumpliendo como que canelo álvarez ya salió digamos llegó a un arreglo con golden boy de quedar libre de no cobrar dinero porque seguramente tenía una expectativa muy buena para trabajar con showtime y ahí está lo casi oculto en algún momento de todo eso digamos esa buena intención esa negociación cayó y no cayó públicamente pero mike coppinger que es uno de los yo diría que es el mejor informado y por hoy que tiene mejores vínculos de la actual generación de periodistas mike coppinger e informa de que la pelea cayó con khalem plant y cayó porque no hay condiciones en este momento de llevar adelante un pago por evento esto es algo que les habíamos adelantado en uno de nuestros vídeos anteriores de que showtime digamos no es el rey del mercado al contrario ocupar el quinto o sexto lugar en el ranking de televisoras premium en los eeuu evidentemente no tiene condiciones por sí sola de llegar al gran mercado de alguna manera canelo álvarez se ve que negoció con ellos y esa negociación fracasó porque fracasó lo vamos a nos vamos a enterar que seguramente más adelante en las próximas semanas pero fracasó porque seguramente le ofrecieron menos dinero porque las exigencias para pelear fueron mayores porque no había manera de elegir boxeadores porque no había cláusulas y quién sabe cuántas cosas más que impidieron esa pelea con khalem plant al menos hasta hoy pero coincidentemente vean ustedes y aquí recuerden lo que les dije al principio no recuerden esto porque ahora lo vamos a tocar ediger el que tiene a luke campbell dice que están digamos con la intención de hacer algo con canelo álvarez dice que las condiciones para enfrentar a canelo álvarez por parte de calvin smith mejoraron y hasta podrían dar el gran batacazo y ser el próximo rival de canelo álvarez el campeón franquicia del cmv al mismo tiempo en estas en estas últimas horas hay un digamos un comunicado un mensaje en redes sociales de eddie reinoso de que están a punto de dar buenas noticias ahora el miércoles o jueves en esta semana van a dar una gran noticia seguramente qué quiere decir con esto ellos están negociando nuevamente con dasom y por eso la coincidencia de que ryan garcía no pelea y se postergue la pelea suya y se postergue el lanzamiento y empiezan a negociar seguramente con canelo álvarez para enfrentar alguno de estos dos tal vez el 19 de diciembre o en esas fechas no sería pago por evento estarían negociando algún precio que es lo que es la conclusión de todo esto que canelo álvarez no aceptó en su momento los 20 millones que le ofreció dasom no le fue bien con él con la demanda que le realizó la propia dasom y a oscar de la olla se declaró agente libre para trabajar con otras empresas y salvar ese dinero que él entiende que es lo que valen sus peleas y bien lo que son las coincidencias de la vida no estamos a punto quizás en estas horas se estaría negociando para volver a pelear bajo dasom como habrán arreglado yo no sé no creo que le ahora si va a pelear con bajo dasom no creo que le paguen ni por asomo esos 20 millones ni la mitad pero lo curioso de todo esto y la paradoja es que canelo álvarez volvió a golpear la puerta ahora como agente libre de dasom la misma empresa que quiso seguramente que quiso llevar a la justicia que le quiso cobrar 280 millones y si se confirma todo esto que está sonando en las redes y está sonando muy fuerte lo de dasom lo de eddie her lo de posiblemente calvin smith posiblemente billy joe sanders en caso que se dé la pelea con alguno de ellos va a ser increíble porque canelo álvarez va a volver siendo el lado b o sea él era el lado ahora va a ser el lado b y va a tener que negociar bajo otras condiciones seguramente esta semana lo va a confirmar eddie reinoso porque están a punto de lanzar un gran aviso si se confirma que la pelea sería no con cale plan porque ya está descartada como lo dijo mike coppinger con calvin smith que es el que suena más o billy joe sanders billy joe sanders tiene pelea ahora es decir que el único que está libre es calvin smith se va a dar un episodio alucinante no porque canelo álvarez va a volver por la puerta del fondo a pelear bajo dasom o sea digamos todo esto es una especulación sobre datos concretos sobre informaciones que se están manejando públicamente y que necesariamente le dan un cierto sentido al hecho de que ryan garcía no va a pelear y ni tampoco le buscaron a alguien para qué ocupe el lugar de luke campbell o sea le podrían haber buscado otro rival y se daba esa pelea porque necesariamente es una fecha que tiene dasom ahora el tema es que ryan garcía pasó a un segundo plano y canelo álvarez está aparentemente golpeando la puerta de dasom pidiéndole trabajo esa es la realidad es suena un poco jocoso suena un poco alucinante pero digamos si se confirma esta semana que canelo álvarez va a pelear con dasom necesariamente esto es un meme esto es un verdadero meme que nos da el boxeo actual ese es un tema el otro tema tiene que ver con juan francisco el gallo estrada ustedes recuerdan nosotros le estuvimos digamos utilizamos esta captura de pantalla ante la revista de ring en la cual digamos son rubisay se puso en contacto con el corresponsal de la revista y le dijo que ya estaba no aguantaba más que quería que se confirmara la pelea contra el gallo estrada y sino que el gallo estará renunciar a su cinturón y lo dejara vacante así él enfrenta al que sea el que sea no es cualquiera el que viene a continuación de sorrubisay es kosei tanaka kosei tanaka fue campeón de de las 112 libras de la omv y ahora está retando a yoka que es el campeón de la omv de las 115 libras van a pelear ahora en fin de año curiosamente en agosto cuando se decidió esto de sorrubisay en el medio de la convención tanaka salta del tercero al segundo lugar que sacan a charlie edward a partir de ese momento cuando empezó toda esta movida quedaron dos asiáticos enseguida del gallo estrada primero sorrubisay que ya estaba y le pusieron al lado le pegaron a kosei tanaka que parece que se lo quieren jalar a la omv porque realmente es una de las grandes figuras del boxeo asiático en este caso están poniéndole presión a el gallo estrada para que empiecen a negociar la subasta era para estos días y no va ya tienen que el primero tienen que tener un acuerdo y ya fijar la pelea ahora el primero de diciembre qué es lo que pienso de todo esto en primer lugar la subasta se va a ir para el continente asiático y esa pelea del gallo estrada contra sorrubisay en caso se confirme no va a ser ni en méxico ni en eeuu va a ser seguramente en algún lugar de asia porque en la convención ahí les estoy mostrando lo que dice el último comunicado del consejo mundial de boxeo dijeron que tenían que ver muy bien cómo estaban las restricciones de viajes para tailandia el punto va a ser todo allá entonces qué es lo que ocurre aquí que hay presión desde el continente asiático para que ese ese título como sea se vaya para aquel lado se la van a poner bien difícil al gallo va a tener que ir a pelear seguramente en asia contra un rival al cual por puntos no le va a ganar y evidentemente esa pelea es muy difícil que termine por knockout va a terminar por puntos ya vimos lo que pasó en las otras peleas y seguramente perdería contra sorrubisay y después qué es lo que vendría esa pelea con kosai tanaka porque seguramente tanaka tiene muchas posibilidades de vencer a yoka sea yoka o sea tanaka son japoneses todo se va a reducir a que las 115 libras se van a manejar digamos en aquel lado y recuerden una cosa el chocolatito gonzález que tiene su vínculo mayor es con una empresa de taiken que japonesa y seguramente después van a tratar de por algún lado llevar también la pelea de chocolatito gonzález para aquellos lados yo creo que por detrás de todo esto hay una intención clara y una presión muy fuerte de alguna federación o confederación vinculada a la al consejo mundial de boxeo para que todo esto de las 115 libras se dilucide de aquel lado entonces llegamos a la pregunta del millón de conviene a el gallo estrada aceptar e ir a enfrentar con condiciones adversas a sorrubisay o renunciar a ese título y negociar enfrentarse con chocolatito gonzález bajo precisamente la asociación mundial de boxeo es una pregunta de difícil respuesta seguramente tomando en cuenta el valor que tiene el título del cmb para el gallo estrada pero si se dan estas condicionantes yo creo que es un suicidio boxístico aceptar por ejemplo enfrentarlo a sorrubisay en territorio asiático en caso que así fuera bajo esa posibilidad yo creo que lo mejor que le puede ocurrir al gallo estrada es renunciar a ese título y negociar directamente con chocolatito gonzález la asociación mundial de boxeo digamos que estaría muy feliz de hacerlo porque tendría a las dos máximas figuras de las 115 libras bajo uno de sus títulos y una muy buena pelea con chocolatito gonzález implicaría seguramente una trilogía y una trilogía sería muy bien remunerada para los dos y en ese caso yo creo que ni hay que pensarlo el gallo estrada debería renunciar a la cmb e irse a pelear con chocolatito bajo el título el sub de supercampeón de la asociación mundial de boxeo claro del dicho al hecho siempre hay un gran trecho pero desde mi perspectiva lo que le conviene a estrada es dinero en mano y no pájaros volando con respecto a ryan garcía bueno pasó a segundo plano vamos a esperar en estas próximas horas que ocurre pero seguramente si se confirma que canelo álvarez va a enfrentar a alguno de los británicos sea el que sea sea calum smith sea rider o cualquiera de los que trabaja digamos allí con adi her se confirma que salió por la puerta del fondo y vuelve por la del frente a pedir trabajo o viceversa salió por la del frente y vuelve por la del fondo a pedir trabajo es algo alucinante pero necesariamente es una suerte de meme que está ocurriendo en este momento con el boxeo profesional